¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero, no, no Por amor de Dios, quédate a mi lado, no No, no eres lo mejor que yo Te encontré en la vida, no te dejo escapar No, pensé que en mi ausencia de otros labios ella no debe ver Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero, no, no Por amor de Dios, quédate a mi lado, no Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida, no te dejo escapar No No, no, si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa, cuando me aleje no lo sé No, no, si te vas me muero Respondiste sin saber, y en silencio yo lloré Otra vez No, no, si te vas me muero Emociones, amor, desamor, penas y alegría, todo disfrute No, no, si te vas me muero Para contarle mi historia, para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios, quédate a mi lado, si te vas me muero Duele lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero No te dejo escapar Música Gracias por ver el video